panorama. Pero bueno, decíamos, 7.17 de la mañana, en primer lugar estaremos a continuación hablando con Lía Kristicevic, ella es dirigente del movimiento Evita de la localidad de Oliveros. ¿Cómo estás Lía? Buenos días para vos. Hola, ¿qué tal Antonio? Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, comentanos bien cómo es la situación, lo que ustedes están denunciando allí, ¿qué pasa en Oliveros? Sí, el día de lunes, después de las 13 horas más o menos, se montó un operativo que lo realizaron la policía, la jueza de faltas y personal de la comuna. Bueno, ellos ingresaron a un lugar que es un predio que está tomado, diríamos, en un camping abandonado, que la gente a través del tiempo se fue instalando, la gente que por ahí no tenía un lugar donde vivir. Entonces fue ocupado por estas personas. Esto viene hace mucho tiempo, pero hace, no sé, hace 20 años se instalaron, eran unas pocas familias. Y en los últimos, diríamos, 10 meses más o menos, hubo un ingreso importante de personas, bueno, que se instalaron más precariamente que las anteriores. Entonces, bueno, hicieron sus construcciones con nylon, palos. Sí, un estilo, a ver, Villa Miseria, como podría ser la ciudad, pero al ser un lugar más escampado, es diferente, ¿no? Claro. Y este lugar está a dos cuadras del centro de la localidad. Claro. Porque era un camping en su momento espléndido. Bueno, la cuestión es que nosotros asistimos ahí a las personas que están, hacemos merendero porque eran personas que venían de tres lugares y estaban acostumbradas a algo que en el pueblo no se ve, que es revolver bolquetes y esas cuestiones. Entonces, o pedir casa por casa, que eso en un pueblo no se ve nunca. Claro. Entonces, bueno, nosotros instalamos un merendero que funciona de lunes a viernes, mañana y tarde en el lugar. Esto, ¿dónde está ubicado? Bueno, el lunes aparece personal y, bueno, les dicen que van a tirar abajo construcciones que son de ladrillo, que en realidad es de gente de acá del pueblo que, bueno, no encontró otro lugar para construir porque, bueno, quieren como todo el mundo su secho propio y buscan la manera de hacerlo. Así que como ese lugar prácticamente va cualquiera y se instala. Bueno, había un muchacho que había vendido su auto, compró materiales y estaba haciendo su casa ahí. Entonces, bueno, es una de las construcciones que tiraron abajo. Los vecinos le pedían que no lo hagan, que esperaran a que llegara el muchacho porque esto fue sin previo aviso, o sea, sin orden judicial, nada. Se les ocurrió y fueron y lo hicieron. ¿Esto cuándo fue, me dijiste? El lunes, después de las trece horas. Después de las trece horas. Y estas construcciones precarias, ¿dónde estaban ubicadas para situarnos, no? Sí, esto está del centro, diríamos, de la ciudad a las cuadras hacia el río, o sea, hacia el este. Ah, claro. ¿Y cuántas casas eran, o cuántas viviendas de estas que estaban construidas? Ahora cuántas hay, no te podría decir porque son más de veinte. Claro. Pero de material, material eran dos. Incluso una de ellas, según las versiones de los vecinos, había sido con permiso de la comuna. Pero bueno, la dueña ya falleció en un accidente y quedaron los hijos y no están viviendo acá y, bueno, la tiraron abajo. Pero la otra era lo que estaba haciendo ahora. O sea, que la misma comuna habilitó de alguna manera la entrada de personas allí para, bueno, levantar casas o casas precarias, pero por otra parte después lo saca, lo intenta sacar. Sí, yo creo que, bueno, el tema de los, de las más precarias, quizás, si son de nylon y palo, no, vienen, se enteran que en el lugar se puede instalar, viste como esto, del boca a boca. Claro. Y además en lugares así, más chicos. Y además se juega con la... Vienen, se instalan de un momento a otro y, bueno, una vez que están ahí, nosotros creemos que la tarea es asistirlo porque no los pueden descartar. Son seres humanos como todos nosotros y con necesidades y creo que buscan por ahí la elección del techo propio porque también como ha venido prometiendo viviendas durante las últimas elecciones y los vecinos del lugar dicen que le prometieron viviendas y que los iban a sacar de ese lugar, entonces el comentario este, de boca en boca, decir, bueno, acá nos van a dar una casa, también hizo que llegaran cada vez más familias. Claro, y esto generalmente, más de las ciudades, ¿no?, donde se aguelpan más personas, ¿no?, a tener un... buscar algún lugar para vivir, esto se hace mediante punteros, ¿no?, se impulsa por parte de los mismos partidos y después para las elecciones se intentan sacar. ¿Esto tiene que ver con un clima eleccionario ya en Oliveros, digamos, que se intentan sacar estas viviendas? Y nosotros creemos que sí, porque, bueno, incluso el personal de la comuna en realidad me responsabilizaba a mí de que yo, culpa de las actividades que hacemos ahí, las actividades, digamos, de contención y sociales, entonces la gente venía por eso. Entonces, ¿viste?, era una manera de amedrentar también a la gente que estaba en el lugar que antes han sido votantes de ellos porque les prometían, como te digo, la casa y en elecciones se promete todo, todo lo que no se va a cumplir. Claro, sí, digamos que esto está sucediendo durante la administración de Martín Calori, ¿no?, que ya lleva bastantes años al frente de la comuna. Bueno, vi un video, inclusive, que publicó un medio allí, Info Maciel, de la zona, donde las topadoras arrasaron con todo, ¿no?, directamente, topadoras. Sí, sí, y la gente, viste, si bien no eran de ellos, viste, pero saben del esfuerzo del chico, o sea, con la intención que lo hizo y que sin duda si le hubiesen avisado, él hubiese ido a sacar todo, porque tampoco es un lugar en donde la gente es como Rosario, que es más combativa, ¿no?, le dicen que lo tienen que sacar y lo sacan y punto. Claro. Pero bueno, lo que nosotros planteamos es que tiene que haber una mesa de trabajo con los vecinos para solucionar el tema habitacional en Oliveros, porque a partir del crecimiento del cordón industrial, diríamos, la cantidad de habitantes aumentó exponencialmente. Y bueno, el tema de la casa propia me parece que quedó siempre pendiente. Incluso que podría haber sido tratado cuando el gobierno de Calori es el Frente para la Victoria, o sea, de la Cámpora. Y bueno, estuvo coincidiendo con el gobierno nacional más de ocho años, y creemos que en este momento hubiese sido el momento como para poder hacer un plan de viviendas o cualquiera de estas soluciones habitacionales. Pero bueno, sigue siendo una promesa. Bueno, esperemos que todo pueda solucionarse o de alguna manera buscar algún punto de equilibrio para que sean contenidas en sus necesidades estas personas y no haya que llegarnos a este punto límite. Sí, nosotros planteamos eso. El trabajo, viste, para solución habitacional, porque no es lindo ni para el que está viviendo ahí, que viven en condiciones pésimas, ni para los vecinos de alrededor. Porque vos imaginate que todas esas viviendas tienen conexiones ilegales, diríamos, de agua, de luz, que corren riesgo. Los que están viviendo en ese lugar con ese tipo de conexiones y los que están alrededor, que imaginate que en verano no tienen la suficiente intención. Bueno, perjudica en realidad a todos, al bienestar de todos. Muchas gracias por el contacto, Lía, en esta mañana. Bueno, gracias a vos, Antonio. Adiós.